¡Ah! ¡Fue un ensayo divertido, Buffy Cat! ¡Listos para el gato espectáculo! ¡Sí, Lampo! ¡Ahora solo nos falta alguien que nos presente! ¡Un anfitrión! Creo que yo no puedo hacerlo... ¿Y cómo encontramos uno? ¡Amigos pernudos! ¡Están a punto de pronunciar un show perfecto! ¡Oh! ¡Sólo para ustedes directamente de su gira mundial! ¡Los Boom Boom Steppers! ¡Un gato presentador! ¡Lo necesitamos! ¿Alguien del público quiere bailar? ¡Oh! ¡Y aquí hay un voluntario! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 Gracias, damas y caballeros. El show ha terminado, pero quedará siempre en su corazón. ¡Sí! ¡Él es el gato que necesitamos! Preguntemos si quiere presentar nuestro espectáculo. Por supuesto, soy Char, el gato. Y nací para ser un gato presentador. ¿Qué? ¿No dirán nada más? Entonces, dejen escuchar algo de música. ¡Sí! ¿Listos para un trabalenguas? Bien, Charly, el gato. Entendimos. El gato araña la araña, la araña araña al gato. Pobre gato, lo araña la araña. Creemos que eres perfecto, Charly. ¡Perfecto! ¿Y dónde va a ser el espectáculo? Justo aquí, en este escenario. Oye, Charly, ¿y si intentas presentar en el escenario? ¿Qué pasa, Charly? ¿No te gusta nuestro escenario, Charly? ¿El escenario? Es súper extra perfecto, Pillow. Y el espectáculo también lo será. ¡Cuidado, Charly! Lo siento, Buffy Cats. Yo no puedo presentar el espectáculo. ¿Pero por qué? Solo fue un poco de hipo. Te vimos y eres muy bueno. El problema es que siempre que estoy en el escenario, me da miedo y... También, hipo. ¡Tiene un cachete! ¡Tiene! ¡Atrápenlo, Buffy Cats! Por mis bigotes, Charly va a hacer un gran desastre dentro de la casa de la Abuela Pina con su hipo.